buenas tardes bienvenidos mi nombre es oscar luis os hernández y en este vídeo quiero enseñarles a ustedes cómo se hacen las conciliaciones bancarias este es un tema que mucho se utiliza en eso se utiliza bastante en contabilidad verdad porque manejan muchas cuentas bancarias y lógicamente hay que conciliar los saldos tanto de los registros contables nuestros como los registros o los estados de cuenta bancario para que concida hoy es 27 de perdón 26 de noviembre del 2022 son las 5 11 pm de un día sábado ok aquí tenemos hice más o menos una dos tablas verdad una que dice voy a separar esto mejor para vamos a hacerlo un poquito a insertar la unas columnas para para separar esto primero tengo el libro de bancos donde están todos los movimientos y también el estado de cuenta bancario verdad estado de cuenta voy a poner aquí estado de cuenta bancario ok vamos a vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver ustedes creo que ahí estamos vamos nos hacemos para acá vamos a comenzar con un libro de bancos ok vamos a darle formato a esto para que ustedes lo puedan ver bien ok vamos a primero colocamos aquí vamos a poner un border exterior grueso después aquí todo esto de aquí lo vamos a ponerle sus sus celdas con sus bordes todos los bordes ahí estamos vamos a centrar esto combina de centrar lo mismo que esto combina de centrar vamos a ponerle negrita tu juego juego de un momentito bueno ok este ya está vamos a también sobre hallar lo negrito y sobre hallado perfecto vamos a poner esto vamos a poner en negrita y lo vamos a centrar perfecto y le vamos a dar formato a las celdas hasta aquí y le vamos a poner aquí perfecto ok excelente este un libro de bancos ustedes se fijan vamos a bueno y vamos a poner la fórmula de una sola vez primero es la primera celda le ponemos más este menos este ahí estamos vamos a hacerlo más grande la celda y después aquí vamos a decirle el saldo anterior más esa celda más esta celda de aquí menos los créditos o sea el saldo anterior verdad que es el 7 más los débitos más en este caso se 8 menos los créditos de 8 entonces lo de entrada y ahora simplemente copio hacia abajo aquí ahí está este es el saldo final del libro de bancos nuestro sea registro contable verdad entonces el primero de enero depósito 100.000 que el saldo inicial después un cheque a nombre de francisco chávez de 1099.000 después un depósito de 5.000 y ya se va los saldos se va modificando menos un cheque roberto el número 2 por 1025 36 después otro cheque número 3 o por 1.400 4.300 de fabiana urbina después vienen los los depósitos y cheque en todo esto para ustedes también perfecto ahí está todo el movimiento este el saldo ahora por otro lado también tenemos esto lo que nos refleja el libro de el libro de bancos de la compañía de la compañía x pues verdad y ahora esto debería ser igual junto a lo que él va el estado de cuenta del bancario normalmente el estado de cuenta bancario a veces no se registran todas las operaciones o viceversa hay operaciones que nos registramos nosotros nuestro libro de banco y eso voy a quitar un poquito dos columnas voy a quitarle bueno para que no quede tan 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 separado ok vamos a primero darle el formato le damos aquí hasta aquí siempre el border grueso después vamos a hasta aquí vamos a ponerle todos los border vamos a centrar esto combina el centrar lo mismo esto combina el centrar le vamos a poner negrita y subrayado y aquí lo mismo negrita y subrayado excelente verdad ahí tenemos agua nos vamos a llamar le vamos a ponerle la fórmula habíamos dicho que era en el caso del banco para ellos los créditos representan las deudas para ellos y los débitos son los son los que ellos van deduciendo entonces la fórmula es el contrario menos el de aquí más el de aquí o sea menos los débitos más los créditos entonces le da el saldo ahora va a ser la inversa más el de arriba que es que es el saldo menos el depósito menos el cheque perdón más los créditos sean el saldo anterior que a 7 menos los débitos para los débitos que son los cheques que se paga más los créditos que j8 es en la nueva fórmula lo copiamos hacia abajo una sola vez ahí va perfecto y ahora vamos a bueno centremos esto de aquí los centramos y lo ponemos en negrita para que tenga un formato igualito a como está el de aquí vamos a ponerle también los movimientos perdón vamos a ponerle sus decimales para que esté bien ok si ustedes se fijan el saldo del estado de cuenta bancario dice 108 mil 292 64 y el saldo del libro de banco nuestro es 117 mil 113 64 no cuadra en ningún sentido entonces lo que vamos a hacer es hacer una conciliación que es una conciliación comparar todos los movimientos sus sus débitos y sus créditos o sea sus depósitos su cheque notas de débito notas de crédito que tienen ambas partes tanto el libro de banco como el libro de 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 el libro el estado de cuenta bancario compararlos a ver qué es lo que tiene cada uno y en este conciliar digamos decir éste tiene éste tiene este perfecto éste tiene este pero esto no tiene 26 vamos vamos viendo cómo cuadrar esto entonces vamos a hacerlo así que ya tenemos los estados de cuenta ahora lo que vamos a hacer es sencillo vamos a hacer un partamos de que vamos a hacer una conciliación bancaria vamos a ponerle aquí vamos a ponerle compañía x copiamos a buena compañía x compañía ponemos ahora aquí conciliación bancaria ahí le podemos poner la fecha la fecha que que con que se vaya a hacer pues eso es lo de menos conciliación en este caso es la conciliación bancaria del mes de enero conciliación bancaria al de enero del 2022 por ejemplo perfecto ahora vamos a detallar todo lo que tiene que ver vamos a ponerle una de primero hay diferentes formas de cómo expresar una conciliación por ejemplo partiendo de un ser del saldo del banco contra el saldo contra el saldo contra el saldo de la compañía o a la inversa partiendo del libro del saldo de la compañía para conciliar y pegar con él con el estado de cuenta bancario o partir de ambos saldo hasta llegar hasta llegar a un dato concreto lo vamos a hacer sencillo vamos a va a ver que depende como lo quieran hacer eso ya va dependiendo el contador pero digamos aquí voy a hacerlo de partiendo del banco o no del libro del de nuestro el libro bancario y vamos registrando lo que tenemos registrar nosotros y lo que no tiene registrado el banco ok vamos a colocar aquí saldo según nuestros libros por ejemplo pongámosle pongámosle porque esto es que quiero ver y vamos a ver pues saldo según según nuestros libros saldo según nuestros libros ok pongámosle por aquí ponga aquí no más ok cuál es el saldo vamos a poner aquí más el saldo de nuestros libros el de aquí abajo este libro de banco nuestro entonces saldo según nuestros libros vamos a buscar aquí el saldo es este perdón este último le damos aquí perfecto son 117.113 64 excelente pongamos ahí está vamos a quitarle esta negrilla así ok entonces aquí estamos este es el saldo que tiene ahora vamos a registrar todos los movimientos que tenemos nosotros y no tiene el banco por ejemplo vamos a comenzar a hacer la conciliación vemos que el depósito lo tenemos vamos a tacharlo en ambas partes para ir viendo aquí lo que tenemos y que es lo que no tenemos entonces le ponemos aquí en amarillo lo que tenemos está bien depósito depósito 100.000 ahí estamos bien tanto el uno como el otro lo tiene el cheque número uno tiene mil mil perfecto lo ponemos en amarillo no hay problema si se fijan tenemos un depósito de 5.000 si ustedes se fijan aquí no veo ningún depósito aquí que diga 5.000 entonces este monto este monto pongámosle en rojo no vamos a ponerlo en un color suave para que lo podamos ver este en verde que significa que ese movimiento nosotros no lo tenemos o sea lo tenemos nosotros pero el depósito no está registrado en el banco bueno cheque número 2 1025.36 ahí está y aquí está registrado en el estado de cuenta 1026 hay un dólar de diferencia o un córdoba de diferencia pues verdad si ustedes se fijan entonces esta es una diferencia vamos a ponerle aquí vamos a marcarlo ah bueno perdón vamos a marcarlo que hay una diferencia ahí verdad también tenemos esto que no está registrado que una nota de una chequera ok después tenemos un cheque el número 3 4.300 ahí está bien y lo marcamos en amarillo está bien verdad entonces ahí estamos bien estamos conciliando bien ya sabemos de que hay un depósito que no está registrado por el banco y aparte de eso hay una diferencia nosotros tenemos registrado el cheque como 1025.36 y el banco lo cobró en 1026.36 o sea hay un córdoba de diferencia perfecto nos vamos a los depósitos tenemos aquí 1750 1750 está bien otro depósito 1935 está bien y aquí también entonces lo estamos tachando tenemos uno de 3525 perfecto 3525 en ambas partes tenemos el cheque 1700 está bien y está bien correcto tenemos 3800 aquí depósito depósito lo mismo está bien 4530 está bien tenemos ahora si ustedes se fijan en el cheque número 5 no está entonces lo marcamos en verde el 6 2361 está bien entonces lo marcamos en amarillo que es lo que estamos viendo que está bien después tenemos un un monto de 1225 un depósito 1225 está bien 5220 otro depósito está bien aquí está luego tenemos un cheque de 1000 si ustedes se fijan están reflejados en 1000 lo único que aquí hay un error si ustedes se fijan el 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 banco lo tiene registrado bien pero nosotros en vez de ponerlo aquí en la parte de este lado lo pusimos aquí entonces aquí hay una diferencia entonces vamos a colocar una un verde porque vamos a tener que corregir ahí después tenemos el 2235 otro cheque y está bien ahí ah no perdón es amarillo disculpen disculpen amarillo porque está conciliado tenemos un depósito 3250 no lo tiene el banco tenemos que ponerlo en verde y tenemos también una nota de débito de 45 que tampoco lo tiene la empresa entonces si ustedes se fijan hay diferencias que vamos a colocar bueno vamos a ya con esta con este dato vamos a poder hacer por ejemplo vamos a colocar aquí nosotros lo tenemos registrado pero el banco no entonces menos depósito menos depósito vamos a poner aquí menos depósito no registrado por el banco cuánto era no lo tenemos registrado en este caso como lo tenemos registrado nosotros lo tendríamos que restar porque esta suma entonces el saldo tendríamos ser menor entonces son 5.000 lo ponemos en signo menos ok entonces para fines conciliatorios perdón ok ahora tenemos el cheque 102536 después lo vamos a ordenar bien el cheque nosotros lo sacamos por 102536 y el banco lo descargó por 102636 hay un cordón de diferencia que pasa que nosotros nos equivocamos y digitamos mal el monto y entonces nos faltó sacar 1000 diferencia sería diferencia menos diferencia sería diferencia en cheque en cheque número bueno diferencia en cheque número 2 roberta mendieta número 2 roberto mendieta bueno vamos para acá verdad que es un córdoba perfecto vamos registrando los datos y después podemos ordenarlo bien perfecto ya tenemos esto aquí que pasó más cheque más cheque más cheque número 5 no registrado por el no registrado por el banco perdón sería copiamos y ahora nos vamos aquí de vuelta más no registrado no registrado por el banco por nosotros entonces cuánto era el monto eran 1500 entonces tengo si yo lo resté lo tengo que sumar a mi monto ok perfecto a marcia y otra diferencia más que nos pueda afectar tengo aquí también el cheque número 7 que dice el chico número 6 a bueno el cheque número 7 nosotros en vez de restarlo lo sumamos a quiere ser tendríamos que sumarle dos veces el monto entonces sería porque en vez de restarlo al saldo se lo se lo lo teníamos que ver lo más bien se lo sumamos ahí vamos a comprobarlo solamente vamos a hacer la operación entonces vamos a ponerle la operación más cheque registrado incorrectamente por nosotros registrado incorrectamente por nosotros o por la compañía entonces aquí era 1000 tendría que haber sido 2000 mil para 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 cómo se llama para eliminar el movimiento y 1000 para para que en este caso para restar sobre el saldo bueno vamos a después componer esto y el último movimiento aquí hay un depósito depósito del 31 que no que no que nosotros tenemos registrado por el banco no entonces menos depósito menos depósito menos depósito registrado registrado por nosotros y no por el banco contra el monto dice que era 3250 3.000 3.000 sería 3.250 como revisar aquí dice feliz registrado incorrectamente por la compañía aunque que debería ser menos perfecto perfecto ahora vamos a registrar movimientos que no nota de víctor chequera menos nota de víctor menos por chiquera de cuánto era de 25 menos 25 tenemos aquí ahora nota de víctor por por que era manejo es manejo que está mal escrito por por manejo de cuenta que eran 45 ok vamos a ver cuánto nos tenemos de saldo ahorita saldo según banco y lo vamos a comparar para ver si no hay algún error según banco si debe ser vamos a poner una suma aquí total de todo no debería de bueno cuadra vamos a ver si es cierto debería de pegar vamos a ver si es cierto a ver cuánto es la diferencia miren ahí está 108 mil doscientos noventa y dos sesenta y cuatro miren ahí está el saldo igualito miren ahí está cuadrado entonces cuál es debería haber sido el saldo del banco ahora si nosotros partimos del saldo del banco si ponemos saldo según banco según estado bancario lo vamos a hacer al revés ahora vamos a poner aquí a cuando el saldo según el banco nos ponemos pongámonos aquí vamos a poner aquí y nos vamos a sacar el saldo del banco primero es este de aquí correcto saldo según banco estado de cuenta bancaria después de eso vamos a dice menos depósito no registrado por el banco entonces aquí vamos a poner es al revés vamos a poner más más depósito y ahí uno le pone la fecha no pasa que no le he puesto la fecha más depósito que era el depósito era de del 3 de enero 5.000 más depósito más depósito más depósito más depósito del 3 de enero del 2022 no registrado por el banco eran 5.000 esto va sumando tenemos aquí 5.000 después dice aquí menos diferencia de cheque de roberto mendieta lo mismo vamos a copiar igual aquí más bien debe ser e debe ser más vamos a ponerle más aquí igual todo y le ponemos aquí en vez de ser menos va a ser más porque lo estamos haciendo al contrario más diferencia en cheque tal y le ponemos aquí el valor de 1 después dice aquí más cheque tal y más cheque tal igualito más bien es el restado menos en la inversa no registrado por el banco y eran de aristide 1500 500 después aquí era más cheque tal entonces el banco lo registró correctamente por la compañía pero el banco ya lo había registrado entonces lo que había registrado haber sido más sumado vamos a ponerlo después lo corregimos vamos a ponerle más no nos vamos a complicar mucho la vida ahora menos depósito registrado por nosotros y no por el banco entonces aquí eres sido más vamos a registrar el depósito más depósito registrado por nosotros y no por el banco tres mil doscientos cincuenta que hubiera sido sumador por el banco debe ser sumado después estos dos que haber sido más para conciliar los más para pegar con los saldos mejor dicho vamos a ponerle más y este también más y uno era 25 y 45 esta vez va a ser positivo 25 y 45 porque el banco lo resto lo vamos a tener que sumar y ahí estaríamos entonces ahora ponemos saldo según saldos según saldos según libros vamos a ver si es cierto vamos a sumar esto vamos a sumar esto desde aquí para acá saldos según libros dice aquí son 117.000 correcto aquí hemos puesto que eran 2.000 pero en este avión hacia que son 1.000 2.000 es positivo aquí ok entonces este saldo si ustedes se fian si yo copio el saldo del según libro saldo final según libro ahí está miren está cuadrado entonces esto nosotros conciliamos con un saldo partiendo de un saldo perdón partiendo de un saldo y vamos haciendo las operaciones menos tanto más tanto menos tanto si lo invertimos los movimientos esto ahora en vez de ser restados y sumados ya ponemos el saldo del banco y en vez de ser negativo aquí lo ponemos positivo lo que hacemos es simplemente la inversa que está negativo lo pasamos positivo que está negativo lo pasamos este está positivo perdón lo pasamos negativo este está negativo menos dos mil lo pasamos positivo este está negativo tres mil doscientos cincuenta lo pasamos tres mil doscientos cincuenta positivo estos dos están negativos menos 25 menos 45 lo pasamos a 25 45 para que lleguen a pegar entonces que lo que hicimos aquí hicimos primero partiendo del saldo según libro a el saldo según banco y después lo hicimos la inversa según banco ahora para llegar al saldo según libros ahora la pregunta del millón es hay movimientos que se están registrando que son los correctos cuáles serían realmente entonces lo que se van a cuáles van a ser realmente correctos los que van a quedar por ejemplo si yo quiero ya hacer los ajustes correspondientes verdad yo voy a ver cuánto es mi saldo mi saldo final mi saldo final sería parto de aquí para hacer el ajuste completo vamos a ponerla a par a la par el ajuste completo primero vamos a hacer una y insertamos una columna y vamos a colocar el saldo real cuál sería que debería quedar nuestro libro uno sería este de aquí porque el saludo según libro menos depósito no registrado por el banco ahí no tocamos nada porque ya lo tenemos registrado nosotros está bien menos diferencia de cheque este menos depósito no registrado por el banco perfecto no lo no lo no lo registró el banco pero si lo registramos nosotros entonces no hay ningún problema no lo tocamos ahora el cheque la diferencia sí porque en el banco en el banco estaba correcto eran 1026 36 y nosotros lo teníamos como 1025 es decir realmente lo tenemos que restar entonces lo copiamos aquí ahora cheque no registrado por el banco 1500 aquí no hacemos nada porque si nosotros lo tenemos registrado en el caso nuestro en el félix santana registrado correctamente ahí sí tenemos que hacer un ajuste porque porque nosotros en vez de colocarlo en los créditos lo colocamos en el débito entonces se hizo una operación este inversa verdad más bien se incremento en vez de haberse restado entonces sí vamos a tener que a ese saldo que tenemos ahí vamos a tener que éste colocarlo aquí perdón y ahora menos depósito registrado por nosotros y no por el banco no tocamos nada porque eso está bien esto sí también tenemos que registrarlo contablemente entonces nuestro saldo realmente debería de ser ese sería de ser nuestro saldo porque porque si yo primero tendría que restar la la chequera que no nos registre tendría que revertir el monto de los mil o sea aquí tendría que revertir los mil que están mal aplicado ok voy a quitarlo para que ustedes vean si yo quito esto y le agrego y le presto los mil aquí quiere estar ahí el saldo tenía que haber sido 115 113 64 ese era sido el saldo pero como lo tenía nosotros lo teníamos invertido aquí se duplicó el movimiento entonces aquí en vez de ser 115 pasó a ser 117 porque lo sumó entonces yo tengo que restarlo y tengo que restarle los el menos uno por la diferencia del cheque que era en vez de ser 1026 36 le puse en el libro de banco en el libro de la compañía 1025 36 en estado de cuenta estaba correcto 1026 36 entonces ahí está miren hay dos formas de que concilia yo ahí aquí lo que hice fue ya reflejar el saldo correcto de cómo debe estar mi banco a esa fecha este es el saldo correcto ya conciliado conciliado y aplicado pues verdad porque hay operaciones que tiene el banco que nosotros no la tenemos y además que corregimos errores uno de ellos el error fue primero operaciones que no registramos que eran estas dos notas de débito una vez por chequera y otro para manejo de cuenta otra por un error del error del cheque que lo registramos incorrectamente intenté ponerlo en la parte de los créditos lo pusimos en los débitos entonces se nos duplicó y aparte de eso la diferencia del del córdoba en que en vez de poner 1026 36 puse 1025 36 o sea hay una diferencia un córdoba entonces ahí sería el saldo perfecto vamos a armarlo bien este vamos a colocarlo así para darle una mini presentación lo ponemos lo ponemos aquí y aquí ya ponemos la no te vamos a solo ponerlo aunque bueno no lo vemos como estaba para que se mire mejor y aquí esto si tal vez podemos ponerle una raya aquí lo mismo bueno es lo mismo que esto para que se sepa que se está perdiendo el saldo con el saldo lo centramos esto ponemos negrita lo mismo esto y lo centramos ahora lo mismo ahora aquí que sería compañía x siempre conciliación bancaria conciliación bancaria conciliación bancaria conciliación bancaria conciliación bancaria de enero del 2022 de enero del 2022 de enero del 2022 negrito subrayado negrito subrayado negrito subrayado después le ponemos el formato de enero del 2022 tenemos listo 8 10 9 10 10 1 12 ok entramos a esto ok vamos a ponerlo en lo mismo aquí ok y ahora pongámoslo en perfecto ok, voy a pasar lento para que ustedes puedan ver y puedan detener el video en las partes que ustedes puedan verlo, verdad bien primero comenzamos con el libro de banco para que ustedes lo puedan copiar o si quieren se lo puedo mandar si ustedes me lo piden, pues no hay problema en ese sentido verdad ok, bajamos para que ustedes puedan copiar la operación todas las operaciones y ahora vamos a ver el estado de cuenta bancario que está aquí para que ustedes lo puedan copiar y hagan la conciliación respectiva ok perfecto nos vamos para acá para que vean ustedes como se aquí está la conciliación bancaria partiendo según nuestro libro verdad hasta el segundo según bancos verdad para que ustedes copien todo igual y lo prueben ahora vamos a ver la otra la otra conciliación que es partiendo del del estado bancario que hay en este caso lo inverso verdad se ponen las cifras del estado bancario y se van en vez de restar se van sumando y en vez de sumar se van restando las cifras para llegar al saldo según libros ya ven correcto ahora y lo último que hicimos fue el saldo correcto saldo correcto saldo ajustado sería que debe ser el monto inicial de los 117 mil menos la diferencia de un dólar menos el error del cheque por cuando lo registramos incorrectamente menos la nota de débito por chequear y manejo de cuenta y nos da un saldo de 115 mil 4264 que es el saldo final ajustado de nuestros libros que esto mismo nosotros podríamos perfectamente hacerlo directamente aquí si yo copiara por ejemplo miren voy a hacer una cosa copiar todo esto aquí que al final del libro nuestro el libro es este el libro de banco entonces lo voy a copiar las operaciones aquí verdad y voy a eliminar lo que nada tenga que ver con la operación bueno esto tiene que quitar menos diferencia sería menos uno me la diferencia aquí no debe ser perdón quiero ver qué fue lo que copie correcto esto de aquí no va esa línea de ahí no va esto tampoco eso tampoco va estas dos operaciones si van entonces la vamos a colocar acá vamos a quitar esta línea que está aquí ok entonces aquí tenemos el saldo verdad entonces ya aquí el nuevo saldo saldo ajustado contable sería la sumatoria todo esto hasta aquí ese sería el saldo ajustado contable que nosotros digamos de hacer uno de ellos registrar la diferencia de cheque de un dólar que era de aquí de esta operación de aquí de Roberto Mendieta dos registrar la operación de cheque registrado incorrectamente que es este de aquí como esta lo pusimos positivo el deber de ser deber de ser 2000 para efectos de eliminar el movimiento y además de eso restar el saldo con el saldo correcto después restar las dos chequeras la chequera y el manejo de cuenta que lo tiene registrado el banco y que nosotros no registramos este debe ser el saldo correcto que nosotros debiéramos de tener ya ajustados nuestras cuentas bueno espero que hayan entendido de todo modo cualquier cosa si necesitan tienen alguna duda recuerda que estoy dejando en mi en el youtube verdad en la descripción en la descripción estoy dejando mis datos de contacto tanto mi número celular como whatsapp verdad como mis correos electrónicos para que me puedan escribir por cualquier duda que tengan estoy a sus órdenes y pues espero que el contenido este de la como hacer las conciliaciones les haya servido si son tan amables verdad pueden registrarse y volver y compartirlo con todas las personas que conozcan para que puedan ayudar a otras personas verdad que no tienen que no tienen conocimiento de esto y que les podría servir verdad bueno les deseo muchas bendiciones cuídense ustedes y cuiden también a su familia recuerden que que la familia después de dios es lo más importante también ustedes nos vemos hasta el próximo video hasta pronto bye bye